Con avances visibles y logros que se van cumpliendo dentro del cronograma presentado, el Instituto Nacional de Vía Sin Vías sigue adelante con la construcción del viaducto del kilómetro 58 en la vía Bogotá-Villavicencio, obra que tiene un 50% de avance físico. Con la participación de los gobernadores y alcaldes de todos los departamentos del país, el INVIAS adelanta reuniones de socialización para dar a conocer los proyectos que ejecuta la entidad en sus territorios a través de la subdirección de vías regionales. A punto de terminar se encuentran las obras de la troncal central del norte, donde el INVIAS invierte más de 224 mil millones de pesos para la construcción de 305 kilómetros, beneficiando a más de 3 millones de habitantes de los departamentos de Santander y Norte de Santander. El INVIAS concluyó la construcción de 1.980 metros lineales de Placa Huella en las veredas Lubigará, Regadillo, Arbolito, Guayabal, El Llano, San José Bajo y Carare en Barichara, departamento de Santander. Allí se invirtieron 3 mil millones de pesos, generando más de 110 empleos directos y beneficiando a cerca de 11 mil habitantes de la zona. Colombia potencia de la vida.